Nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar. No, la gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto a las personas. ¿Cuándo se te va a tratar de ver ayer? Ayer, porque empiezan con su sensacionalismo, ahí vienen las revelaciones. Pues casi no pude dormir de preocupación, pensando que es la gran nota. Pues no tienen nada, sería más importante que Loret nos contara la historia de la niña Frida Sofía. Esa sí sería nota.